Cristus Mugersa, Hospital Sur, se ha consolidado como una de las instituciones médicas privadas de mayor trascendencia en Monterrey, Nuevo León. Perteneciente a Cristus Mugersa, el sistema de salud más grande del norte de México, fue inaugurado hace más de 10 años con el compromiso de brindar atención médica especializada y apoyar en la creación de comunidades saludables en el sur de la ciudad. Hoy refuerza su compromiso de mantenerse a la vanguardia con la más alta tecnología para seguir brindando una atención médica de clase mundial. Hablar de los pasos importantes que está dando Cristus Mugersa y uno de ellos es contar con el equipo de GE y los beneficios de la adquisición. Bueno, las funciones de esta TAC son muchas. Te puedo mencionar tres de ellas. Por ejemplo, nosotros en nuestra especialidad traumatología y ortopedia, al utilizar implantes metálicos, ya sea en una instrumentación de la columna, en una colocación de prótesis total, de cadera o de rodilla. Esta TAC permite identificar de mejor manera y visualizar de mejor manera aquellos implantes o aquellas estructuras metálicas comparado con el parénchima o con el tejido óseo del mismo paciente. También, debido a ello, esta TAC también permite realizar cortes más finos. Entonces, de esta manera uno puede cuantificar o identificar mejor el tejido involucrado del paciente por alguna lesión que llegue a tener. Y la más importante, por ejemplo, es la radiación que se tiene, que es menor hacia el paciente comparado con otros TACs. Pues mira, la importancia de la adquisición de este TAC es mucha. El Hospital Mugersa Sur siempre se encuentra a la vanguardia y es importante implementar este tipo de estudios a su sistema, su esquema de trabajo porque hace que nosotros como médicos tengamos una mayor tranquilidad y mayor confianza para diagnosticar y tratar cualquier tipo de padecimiento que tengan nuestros pacientes. Pues mira, de los beneficios principales con esta TACs te puedo mencionar algunos. Este hospital, por su localización, recibe mucho paciente politraumatizado. Entonces, la eficacia de este TAC y su rapidez nos ayuda mucho para la atención de este tipo de pacientes. Asimismo, también tenemos una alta definición de las imágenes por todo el software que maneja este tipo de TAC. Y pues combinado todo esto, pues nos ayuda a tener unos diagnósticos más precisos. Este, y con esto, pues tanto al médico como al paciente le es de gran ayuda. Revolution GCI es una tomografía de 128 cortes en reconstrucción. También el GCI se le llama a la imagen espectral. Esto nos permite realizar más allá de lo habitual en la tomografía computada. En relación a los estudios de corazón, también en una sola adquisición se obtienen dos cosas. La parte anatómica del árbol arterial coronario y la función de los ventrículos. Eso antes requería hacer estudios de medicina nuclear o estudios de ultrasonido. Actualmente, en la misma adquisición, tenemos toda esta información. El Hospital Cristus Muberza Sur tiene el compromiso y el objetivo de adquirir tecnología y equipamiento de punta para la mejor evaluación y tratamiento de sus pacientes y que sus médicos, su staff, cuenten con estas herramientas para su mejor tratamiento. Cuenta con tecnología de algoritmos y procesamientos que mejoran la evaluación de cualquier tomografía convencional. Con lo anterior se logran estudios de alta velocidad, de mayor precisión, que evitan repetición de estudios o estudios complementarios. Un ejemplo son los pacientes de tomografía oncológica, que requieren estudios secuenciales y estudios de medicina nuclear. Este estudio puede sustituir algunos de los estudios de medicina nuclear y únicamente realizar tomografía convencional. La caracterización de la evaluación cardiológica en una sola toma, la evaluación inmediata de la litiasis renal o de las piedras renales, pero aún más allá, la evaluación espectral nos lleva a hacer un procesamiento a menores dosis de radiación. La tomografía computada es basada en dosis de radiación. Con esta tecnología y los nuevos procesamientos, podemos obtener imágenes convencionales de un TAC de tórax con una dosis de un milisiever. ¿Qué significa? Con la dosis de radiación que se toma en una radiografía convencional de tórax, podemos hacer un TAC de tórax. Obviamente, con mayor información. Otro de los beneficios de reducir las dosis de radiación, también la optimización de los estudios con contraste, permite que los pacientes con insuficiencia renal o daño renal crónico puedan ser objeto de estudios vasculares que antes era imposible. El sistema de salud Christus Mugersa cuenta con múltiples tecnologías de General Electric prácticamente desde su formación. General Electric ha cumplido con excelentes tecnologías y adecuados mantenimientos. General Electric es un gran socio con nosotros en las diferentes tecnologías que mencioné. Nuestras capacitaciones siempre se llevan por profesionales con evaluaciones y siempre nos acompañan cuando adquirimos nuevos equipamientos. relativamente, dónde hemos hecho nuestros adecuados 코로 menos. Gracias.